El vino que vende Asunción Asunción, Asunción, echa medio de vino al porrón Pobrecitos los borrachos que están en el Campo Santo Que Dios los tenga en la gloria por haber bebido tanto Apaga luz, mariposa, apaga luz Que yo no puedo vivir con tanta luz Los borrachos en el cementerio juegan al mus Al que no le guste el vino que se vaya a la cama Que deje la puerta abierta Que nos vamos de Tarana Cuando yo me muera tengo ya dispuesto En el testamento que me han de enterrar Que me han de enterrar En una bodega al pie de una cuba Con un grano de uva en el paladar En el paladar A mí me gusta el pim, 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 pim De la boca al final Para, pam, pam, pam Vivir contento Pim, 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 pim Cantar siempre, cantar Para, pam, pam, pam Con el pim, 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 pim Con el pam, para, pam, pam Al que no le guste el vino es un animal O no tiene un real Oh, 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 señor Colón Oh, oh, señor Colón Cómo le va por el mundo Oh, oh, señor Colón Oh, oh, señor Colón Oh, oh, señor Colón Cómo le va por el mundo Oh, oh, señor Colón Las mochijas de tierra navarra Nunca piden el retrato Porque saben que los navarricos Han sido y son siempre mazos Ahí la tienes bailada No la rompas el mantín Mira que no tiene otro La pobrecita infeliz Y son, y son, y son unos fanfarrones Que cuando van por las calles Van robando corazones Y si no se le quitan bailando Los colores a la molinera Y si no se le quitan bailando Déjala, déjala que se muera Las vacas del pueblo Las vacas del pueblo ya se han escapado Las vacas del pueblo ya se han escapado Y ha dicho el alcalde Que no salga nadie Que no anden con bromas Que es muy mal ganado Ya ha dicho el alcalde Que no salga nadie Que no anden con bromas Que es muy mal ganado Una mañana de mayo Cogí mi caballo Y me fui a pasear Tuve que pasar la ría De Villa García Que es puerto de mar 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 Una mañana de mayo Cogí mi caballo Y me fui a pasear Nos han dejado solos Salos de Tudela Por eso cantamos De cualquier manera Nos han dejado solos Los de castecón Arriba la boca Arriba la boca Arriba el colón Nos han dejado solos Salos de Tudela Por eso cantamos De cualquier manera Nos han dejado solos Nos han dejado solos Arriba la boca Arriba la boca Arriba el colón Arriba el colón Arriba el colón Esta adornada de flores